La constituyente de Petro no es otra que la de Maduro, que se realizó en Venezuela en el 2017. Advertencia de Germán Vargas Lleras. Explicó que la constitución colombiana preve múltiples modalidades de participación, pero nunca una asamblea de bolsillo. Insistió en la participación para medir fuerzas, pero dentro de la institucionalidad y en democracia. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras arremetió de nuevo contra la propuesta del presidente Gustavo Petro de alantar una asamblea nacional constituyente y dijo que ya se va haciendo claridad sobre la iniciativa que busca el jefe de Estado. La invitación que muchos le aceptamos a Petro es precisamente a mediar fuerzas, pero dentro de la institucionalidad y en democracia, y aun cuando reconozco que estamos en franca desventaja frente a un gobierno que ya entró de lleno en modo campaña electoral, como tuvimos oportunidad de apreciarlo desde su lanzamiento en Puerto Resistencia, en Cali y en esta semana en Tierra Alta. Finalmente dijo que no iba a comentar la pretendida comparación de Petro con los expresidentes Lleras Restrepo y Lleras Camargo, cuyo legado es inmenso en la construcción de un país más justo, próspero y democrático. Me limito a recordar que Lleras sí les cumplió a los campesinos con su reforma agraria, que dista mucho de este remedio, donde la meta anunciada fue 3 millones de hectáreas y van adquiridas 24.109 al sector ganadero y 1.300 al sector agrícola, puntualizó el ex vicepresidente. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamentalmente